Felicitaciones, felicitaciones para ella. La verdad que es una pasión que tiene. Bien, muchas gracias, gracias Lili, gracias a todos, ya nos hemos ido sumando, muy puntuales, así que vamos a empezar. En nombre de Federación Argentina de Diabetes, les damos la bienvenida, como siempre, para nosotros, recibirlos como en casa, porque ya esta pantalla se va constituyendo como en nuestra casa. Recibirlos realmente nos produce mucho, mucho placer, mucho placer. Gracias también por habernos ayudado con la inclusión de este cuarto encuentro, recuerdo, Leo anda por ahí, buenas tardes Leo, recuerdo cuando empezamos a proyectar estas charlas y decíamos, bueno, se viene Diabetes y Riesgo Cardiovascular, y después, ¿sabes qué? Vamos con las charlas para la Federación Argentina, y todo parecía como que, bueno, teníamos tiempo. Y sin darnos cuenta, nos dimos vuelta, y ya en la última charla de esta serie. Así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias Leo, gracias al laboratorio que representás a través tuyo, pedimos que hagas, llévese este saludo y este agradecimiento a Novo Norvish. Bueno, hoy, la verdad, nos volvemos a encontrar, pero, va a ser como una reunión especial también. Vamos a contar de nuevo, Mercedes, licenciada Mercedes Gandumbian, yo no sé si les ha pasado a todos ustedes lo mismo que a mí la semana pasada, sorprendidísima con esto de la lectura de etiquetas, empecé a prestar atención, pero de una manera mucho más, mucho más entretenida, mucho más entretenida, ya no tan obligada a mirar la lectura de etiquetas por mirarla, sino de esta manera es como que encendiste una mechita. Mechi, muchísimas gracias por tu ayuda, hoy nos acompaña nuevamente la licenciada Mercedes Gandumbian, que va a llevar adelante también esta charla. Por supuesto, Marcelita de la Plaza, nuestra Marcela de la Plaza, nuevamente aquí, ella los viernes tiene curso, pero confesó que se sale del curso un ratito para acompañarnos en todo lo que tiene que ver también con nutrición. Y en algún lugar de la pantalla, en algún recuerdo de la pantalla, ustedes están viendo algo especial que está fuera de lo común para nosotros. Por ahí hay una mesa con un montón de platos, y con quién nos vamos a encontrar. Rodrigo Cascón. Rodrigo, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguramente este encuentro nos va a marcar bastante, bastante, bastante por la presentación que nos vas a hacer. Rodrigo Cascón, chef, les cuento a todos, y ahora sí les voy a contar algo reinteresante, Rodrigo Cascón es el chef de un programa que muchos, muchos de nosotros vemos, que es la teña del morfi. Así que bueno, míren ustedes esta ratito, esta hora que nos la dediques, muchísimas gracias, Rodrigo. Así que bueno, dejo en manos de ustedes toda esta presentación, los últimos minutos nos volvemos a reencontrar un pedido, por favor, apaguen los micrófonos, el mismo pedido de todos los encuentros, apaguen los, o sea, perdón, sí, apaguen los micrófonos, tengan encendidas las camaritas de video para ver quiénes están detrás de cada recuadrito que tenemos, y nos volvemos a encontrar. Muchísimas, muchísimas gracias. Mechi, Marcela, Rodrigo, todos ustedes, arranquen cuando ustedes quieran. Mechi, vos que no conocés a Rodrigo, ¿también querés avanzar? ¿Querés avanzar? Bueno, dale, perfecto. Muy bueno. Bueno, muchas gracias Judith. Y bueno, como estaba diciendo Judith, la semana pasada estuvimos aprendiendo a leer etiquetas, a detectar sodio, a detectar grasas, y vimos un montón de alimentos que nos resultaron alarmantes, y que dijimos, bueno, no queremos comer la versión procesada. Entonces la idea hoy es traerles la posibilidad de hacer preparaciones en su casa mucho más ricas, más saludables, porque tener diabetes no implica que tengamos que comer alimentos que no sean sabrosos y que no nos resulten agradables. Todo lo contrario, podemos comer nutritivo y sabroso. Así que, por eso le damos la bienvenida a Rodrigo. Muchísimas gracias, Rodrigo, por acompañarnos y escuchar de tu boca toda la propuesta que tenés para nosotros para consumir alimentos con menor contenido de sodio, mayor contenido de fibra, y grasas buenas, que es lo que quisimos reemplazar la vez pasada. Exactamente. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias. Primero quiero agradecerle también a todos por estar acá. Obviamente a Leo y a Judith también por haber confiado a mí, al laboratorio de los Banordis, y bueno, y obviamente a Mechi, a Mercedes, que nos va a acompañar en esta charla como para poder enseñar cómo hacemos para comer nutritivo, para comer sano, pero también que sea sabroso, que no sea simplemente comer algo que sea insulso, pero cómo, si no lo pongo sal, como logro, que tenga sabor. Hay un montón de opciones. Tenemos opciones, vamos, estuvimos pensando con Mechi para ver por dónde arrancar y qué recorrido gastronómico podíamos hacer para poder ayudarlos a ustedes a poder comer en sus casas de una manera sana. Enterarse el por qué, porque Mechi nos va a estar contando también la parte nutricional y la parte más, tendría que ser más de salud, más para estas cosas, y yo la parte más, de la parte más de sabores. Entonces, la idea es irme echando y viendo para, por ejemplo, para carnes, para pastas, porque a lo mejor muchos dicen pero con diabetes no puedo comer pastas. Hay formas de poder comer pastas, poder cada tanto ingerir pastas y las cuales pueden ser más saludables para ustedes que lo vamos a ir viendo a poco. Entonces, la idea en un principio es poder ver qué tipo de condimentos podemos utilizar que queden bien para cada una de las carnes y qué tipo de grasas tienen cada una de las carnes que eso nos lo va a estar contando. Entonces, obviamente, lo que yo les voy a enseñar en este momento y en el día de hoy son opciones y son ideas mías que se me ocurrieron para poder llevar a ustedes y ayudarlos a que puedan cocinar algo rico y que sea saludable. Después, las opciones de poder cada uno poner su impronta e ir inventando distintos condimentos. Esto, obviamente, es bienvenido y eso depende de cada uno de los gustos de cada uno. Pero, por ejemplo, acá ven mucho color. Bueno, yo estoy viendo acá distintos tipos de... Son tres platos distintos y uno aparte que tiene que es el básico. El básico vendría a ser lo que queda, lo que uno por lo general utiliza siempre como condimentos que tenemos. Entonces, en este caso, tenemos pimienta, que acá tengo pimienta rosa, pero puede ser la pimienta que usted quiera, negra, blanca, rosa, eso depende de lo que le guste, o un mix de pimientas que queda muy bien como para poder, de repente, los sabores, cuando no utilizamos sodio, no utilizamos sal, que tengan distintos tipos de picores, distintos tipos de intensidades, ayuda a que el paladar se sienta mucho más sabroso de la comida. Entonces, tenemos pimienta, tenemos por este lado también perejil, ajo, o provenzal, si lo compran en mezclado que puede ser hacer también, y tenemos pimentón, y esto combina. ¿Cómo? ¿Quién? Este chef. Ah, pensé que me estaban hablando bien. Bueno, la idea, la idea de estos condimentos es que son los básicos, los que uno utiliza para todo, tanto para carne, para todo tipo de carne, para pollo, para carnes rojas, para pescados, son los condimentos básicos. Ahora, ¿con qué los podemos combinar para distintos tipos de carnes? Por ejemplo, tenemos para carne roja, la carne roja tiene mucho sabor y está bueno ponerle a lo mejor algo que sea, que levante un poco la parte del picor. Entonces, le podemos poner, por ejemplo, ají molido. Ají molido, si bien queda bien con el pollo también, con el pollo tengo unas opciones distintas como para poder sumarle a ustedes, a lo mejor al repertorio que tienen de condimentos, poder sumarle algo nuevo. Entonces, tenemos para las carnes rojas, podemos poner páprica, que es como un pimentón picante, que nos va a quedar bien, tenemos ají molido, que también pica un poco, y tenemos comino, que comino queda muy bien para todo lo que sean rellenos, por ejemplo, con las espanadas que se pongan comino, lo va a levantar y es un sabor particular que va a quedar muy bien con las carnes rojas, con los rellenos de carnes rojas. Ahora, en todos estos condimentos que estamos viendo nosotros ahora, son muy invasivos, entonces siempre hay que tener cuidado en la combinación. Si lo vamos a combinar con los básicos que tenemos acá, vamos a poner mayor cantidad de condimentos básicos y vamos a aportar una puntita de cuchara de cada uno de estos condimentos. A lo mejor, si te gusta muy picante, podés poner mucho esquimolido, podés poner mucho páprica, eso depende de cada uno. Si te gusta un poco picoso, le pones muy poquito. Y comino, siempre es una cucharita en alguna punta de cuchara para poder ir probando y de última se puede rectificar el sabor al final. Pero son invasivos, entonces, de estos condimentos, usen la cantidad que a ustedes les guste a placer de cada uno. Y de estos tengan cuidado porque lo que pueden llegar a hacer es que invadan demasiado y después terminan tapando el resto de los sabores. Entonces, siempre es bueno los básicos, que se los repito, pimienta, perejil, ajo, pimentón y tomillo, son más básicos, se pueden utilizar la cantidad que quieran, salvo el tomillo, que el tomillo también es muy invasivo. El tomillo hay que tener un poco de cuidado, pero bueno, es uno de los que todo el mundo generalmente suele utilizar. Bueno, para carnes rojas estamos acá con estos condimentos. Tenemos, por ejemplo, para pollo. Para pollo podemos condimentar con limón y lima que todo el mundo a lo mejor siempre cuando condimenta usa líquido nada más. Yo les recomiendo una cosa, para que tenga mucho más intensidad y se sienta mucho mejor, usen la cáscara de la lima y del limón. O sea, nosotros agarran un cester o un rallador grande, primero limpian bien y le van a rallar la cáscara tanto, o sea, siempre el color, la parte amarilla o la parte verde en el caso de lo que serían las limas. No lleguen hasta la parte blanca. Cuando ustedes van rallando y van viendo que queda blanco y ya eso va a pasar a ser medio amargo. Entonces, ustedes lo van girando y utilizan todo el contorno, toda la cáscara de la lima la parte de color. Si es lima la parte verde, si es limón la parte amarilla. Entonces, esto va a quedar muy bien y le va a aportar un sabor distinto, no solamente la acidez del limón sino que le va a aportar un sabor al limón que va a reemplazar lo que uno siempre gusta con el sodio. O sea, sentir más allá del gusto de la carne y sentirle un gusto extra. Bueno, el gusto extra se lo damos con la cáscara, por ejemplo. Tenemos también, acá tenemos curry, el curry es una combinación de más de 25 peces. Hay tanto cantidad de curry como cantidad de personas en la India. O sea, cada familia en la India tiene su propia receta de curry y son recetas que tienen más de 25 peces y por eso cada uno cada vez que compras un curry no es igual al otro porque a lo mejor tienen distintas proporciones y distintos ingredientes. No es que tienen ingredientes particulares sino que se pueden poner, se puede armar a gusto de cada uno de eso. Entonces tenemos curry y tenemos acá también cúrcuma que la cúrcuma queda muy bien cuando hacemos por ejemplo algún arroz con pollo o algo así y le queremos dar color y da un sabor distinto, la cúrcuma ayuda mucho. Son todos ingredientes que combinados con la rajadura del limón y con los ingredientes que nos vamos a hacer van a tomar mucho sabor y van a dejarte un plato que aunque no le ponga sodio, aunque no le ponga sal va a quedar un plato hiper sabroso, muy muy sabroso y va a quedar muy bien. Entonces esta combinación para pollos quedan perfectos. A ver, ¿podemos usar un poco de curry con carne? Sí, se puede hacer carne roja y con curry, puede, pero a lo mejor las combinaciones que te estoy diciendo yo son combinaciones como para poder sumarle al repertorio que tenés, ya te lo dije, o después el gusto de cada uno y el impronte de cada uno es muy bienvenido porque cada uno también tiene un paladar y conoce su paladar. Y para pescado, por ejemplo, tenemos, acá tenemos cilantro, el cilantro queda muy bien, es muy fresco, tenemos, eneldo, el eneldo es algo que no utiliza mucho la gente porque no lo conoce mucho, es realmente, es similar a lo que es el cilantro, pero es un poco más suave, no es tan alimonado como el cilantro y queda muy bien para todo lo que es pescado para hacer, tipo, a lo mejor un pescado con limón y cilantro, por ejemplo, ahí te dije limón para el pollo, pero el limón queda muy bien con el pescado también. acá te digo que también tenemos en el pescado tenemos laurel, el laurel queda muy bien y lo que podemos llegar a hacer en vez de usar la hojita como para que, en este caso, si nosotros queremos tener el laurel y tener buena cantidad de sabor, podemos romperlo y lo procesamos junto con una combinación de otros sazonamientos, o sea, de otros ingredientes que tengamos acá para poder especiar. Entonces, agarramos la hojita o dos hojitas que es muy masivo y lo procesamos entonces ahí va a llegar bien el laurel a todo el resto de la carne. No es simplemente poner la hojita al pescado y ya le va a dar sabor porque tal vez aporta un poco de sabor pero no tanto. En cambio, si nosotros hacemos una combinación y lo procesamos, después cuando pintamos o cuando condimentamos el pescado se va a sentir ese sabor fuerte de los condimentos y va a quedar muy muy bien y no va a hacer falta ponerle otra cosa porque realmente va a quedar muy sabroso que es lo que nosotros queremos lograr. Entonces, tenemos, dijimos cilantro, laurel y eneldo para lo que es pescados. Si consiguen deshidratados pueden hacer su propia mezcla de especias directamente procesando los ingredientes. Si ya lo consiguen fresco como los tengo yo no conviene mucho procesarlos a no ser que queramos hacer una pasta para después pintar el pescado y llevarlo a la cocción que va a quedar muy bien pero para poder guardarlo siempre consigan condimentos deshidratados para poder armar sus propias especias y guardar las especias ya para poder utilizarlo de acuerdo de la carne que quieran usar. Pero ya acá tenemos entonces lo que sería carne roja lo que sería la carne de pollo y lo que sería la carne de pescado junto con los condimentos básicos. Más o menos esto no sé si alguno tiene una duda o si ya se entendió bien la diferencia o si ya si necesitan que le recuerde alguno de los condimentos en realidad. creo que estamos bien y ahora Mechim nos quería contar también me parecía importante conocer las distintas grasas que tienen cada una de estas carnes para ver cuál es la que más conviene en esta situación teniendo diabetes cuál es la mejor cuál es la que uno puede comer todos los días cuál es la que a lo mejor puede comer cada tanto pero no sea algo que abuse de esa carne porque a lo mejor no es tan saludable como si como a lo mejor porque comer pescado o algo así que Mechim nos va a contar los distintos tipos de grasas y cuáles son las carnes que nos conviene. Bueno, gracias Rodrigo la verdad que espectacular las combinaciones me las anoté también cualquier cosa para repetir bueno los argentinos somos mucho de la carne roja en realidad si nosotros pudiésemos hacer un cambio saludable es mejor empezar a incorporar más carnes blancas o sea reemplazar algo de los cortes de carnes rojas por carnes blancas ya nos dio Rodrigo ideas para los pescados los pescados blancos son los más magros de todos los que menos grasas tienen y qué ideas podemos tener para condimentarlos sin estar usando sal lo mismo el pollo cuando vamos a cocinarlo siempre preferimos retirar la piel para que no se derrita la grasa que trae el pollo y que lo absorba la carne y dentro de los cortes de carne bueno lógicamente hay mucha variedad en el precio pero en la medida que nosotros podamos comprar los cortes a los que les veamos menor cantidad de vetas blancas en el interior de la pieza muchísimo mejor y con estas ideas de preparaciones para hacer más sabrosas las carnes bueno sin lugar a dudas que vamos a tener mucho reemplazo de esto que vimos la vez pasada de las bolsitas saborizantes o caldos cubitos saborizantes que vimos que eran una bomba de sodio así que espectacular estas opciones que nos dio recién Rodríguez no solo una bomba de sodio ese tipo de bolsitas lo que muchos también no saben y que consumen mucho es que cuando arman la bolsita le ponen todo eso que está explotado de sodio que realmente es completamente opuesto a lo que es saludable es que cuando empiezan a agarrar los jugos se está cocinando su propia grasa entonces después el juguito ese que queda que todo el mundo dice que rico el juguito es grasa pura eso no es un juguito real como si fuera a lo mejor que nosotros estamos aportando un caldo natural que hagamos nosotros sin sodio que hagamos sin sal o que le estemos aportando algún vino que puede llegar a la reducción que da el sabor de la uva no no estamos hablando que es la grasa de la carne mucha gente le pone el pollo lo pone con piel que bien dijimos que es mejor sacársela pero lo pone con piel lo pone a cocinar y es toda la grasa que se derrite y que queda líquida y estamos comiendo eso yo si ustedes son reacios a creer en esto que estamos contando nosotros les pido que un día cocinen eso lo pongan en un bolsito y lo dejen afuera de la heladera por una vez que se fría lo dejen en la heladera y vean al otro día como está ese juguito tan rico que vamos a ver que va a quedar un bloque sólido que es puro grasa eso y eso es lo que estamos ingiriendo entonces siempre conviene en este tipo de cosas armar estas combinaciones que dijimos y tal vez no utilizarlos no utilizarlos dentro de la bolsa sino que poner una rejilla debajo de la carne en la bandeja una rejilla sobre la bandeja y sobre la rejilla poner la carne entonces toda esa grasa extra va a caer en la bandeja y no la vamos a estar comiendo nosotros sino que la vamos a poder retirar y va a tirar una carne mucho más saludable de lo que es para empezar de lo que es en cualquier otro lado y más todavía se lo petece dentro de una bolsa que se termine hirviendo su propia grasa realmente no es algo bueno no está bueno así que el que no nos crea prueba la prueba y ponga ese cubito tan sabroso que le gusta comer en la heladera y al otro día después me cuentan cómo lo encontraron van a poder untar un pan le va a sacar la gana de comer el cubito si hacen eso así que bueno ya no sé si querés comentar algo más de las grasas de la carne perfecto estamos bien vamos a lo siguiente dale pasemos a lo siguiente dale bueno lo siguiente por ejemplo vamos a ver qué podemos hacer cuando nosotros dijimos que mucha gente dice pero no puedo comer pastas teniendo diabetes hay formas que sí hay formas que son más saludables y hay formas de acompañar las pastas como para poder ayudarnos a barrer y bueno que sea mejor comiendo fibra o sea la fibra nos ayuda mucho que igual Meche nos va a estar contando un poco más la parte técnica pero la idea de esto es poder lograr dos cosas primero dijimos también el tema de tan difícil la situación no queremos gastar mucho te pasaste haciendo pastas a lo mejor y te sobraron pastas y tenés un bolsito de pasta no sabés qué hacer bueno lo vas a tapar bien y lo vas a dejar en la hidra como para que se guarde esto no te conviene ponerle aceite mucha gente le pone aceite como para después que no se te quede peor pero ya le estás agregando un aceite extra que no es necesario entonces directamente así lo que va a lograr después es que vas a empezar a removerlo y vas a ver que se separa solo se va a poder separar entonces vamos a ver qué podemos hacer un plato que sea nutritivo que lleve fibra y que podamos comer pastas también al mismo tiempo muchas veces se hacen ensaladas frías pero en este día de frío decirte hacemos una ensalada de pasta con pastas ensaladas frías con pasta no tienta mucho en cambio si hacemos un salteado un plato nutritivo que sea tipo una ensalada que lleve un montón de verduras y pastas pero que sea caliente entonces lo que vamos a hacer es esto primero y principal los fideos que tienen que estar fríos ya de la cocción anterior que después Pechi nos va a contar cuánta cantidad de hora lleva el tema de poder dejarlo enfriar como para que sea más saludable y empezamos por ejemplo tenemos por acá esto que les muestro acá se los voy a explicar en un ratito lo vamos a ver también ahí para no usar tanto aceite directamente ahí y si querés usar menos aceite porque a lo mejor el spray que vos tenés tira demasiado lo que vas a hacer es agarrar una servilletita una servilleta y vas a pasarla ahí entonces la idea es utilizar la menor cantidad de aceite posible ponen un poco de aceite le pasan a la servilleta y tienen que quedar tienen que ver que queda brillante ven la olla que está brillante eso significa que todavía hay aceite no es necesario que esté chorreado de aceite y sobre esto vamos a ir directamente con entonces ponemos morrón rojo tenemos zucchini y tenemos cebolla ahí le vamos a pasar la vueltita así que mientras le voy a contar tenemos morrón amarillo también por acá morrón amarillo es más dulzón saben que yo tengo una discusión con el verdurero que voy siempre yo que es justamente que pocas veces tiene morrón amarillo pero no me lo compra nadie y digo pero porque la gente no lo conoce la gente no compra lo que no conoce tiene miedo de comprar lo que no conoce y realmente el morrón amarillo para mí es uno de los mejores morrones que hay porque es mucho más dulzón y queda muy muy bien para todo lo que sea en los salteados y también para hacer pasta por ejemplo cuando nosotros estoy diciendo por darle sabor a algo lo que tenés que hacer es agarrar un morrón así en vez de morrón rojo agarrás un morrón de estos amarillos y lo vas a llevar al horno horno directo se ve perfecto el morrón amarillo lo que tiene es que es más dulzón entonces para hacer una pasta por ejemplo para pintar el espollo o para pintar una carne llevas el morrón entero como lo ves así al horno que se queme todo por fuera o sea lo dejas cocinar bien que se queme Rodri se te dio vuelta a la cámara a ver ahí estás bueno lo dejas que se queme directamente con la piel y todo así como está sin la ceniza lo van a procesar lo pueden procesar bien con un poco de queso crema que sea saludable que sea bajo en grasas y va a quedar una pasta después de comer ¿como? ¿alguien quiere comer ahí? sí es que con lo que están viendo todos tenemos ganas de comer hay mucho color además mucho color significa que es algo bueno porque tiene un montón de vitaminas distintas y está bueno para poder alimentar el cuerpo así que cuando vean con mucho color rojo, verde, amarillo todo significa que estamos por buen camino en realidad así que va bien ahora ¿qué le vamos a poner? de la mezcla que nosotros vimos acá que vimos en atrás podemos ponerle ajo que podemos ponerle ajo fresco podemos ponerle ajo deshidratado le vamos a poner un poco de perejil y le vamos a poner pimentón y un poquito de toquillo apenas una puntita de toquillo también va a quedar bien ahí ustedes fíjense que yo no puse nada más de aceite o sea simplemente el aceite que yo había puesto al principio le pasé una servillita para que quede brillante nuestro wok pero que no que no se llene de aceite y se está cocinando bastante bien que mucha gente si no lo llena de aceite siente que no se cocina la comida como que le falta algo no queda bueno es importante saber que que la cocina la comida se cocina igual y que va a quedar sabrosa igual el tema es saber qué mezcla de condimentos vamos a utilizar para esto ahora una vez que ya salimos lo bueno de lo que son los wok es dejarla como decimos acá nosotros los chefs decimos que las verduras estén crocantes qué significa crocante crocante significa que tienen que estar las verduras no significa que tienen que estar precocidas pero el centro tiene que estar crudo entonces cuando vuelvas a los sátenes no se te va a doblar todo sino que va a quedar recto va a quedar firme ahí se ve que está tostadito no sé si se ve se ve perfecto buenísimo tostadito se ve que está cocido o sea ya se puede comer pero la crisis ayuda a personas en crisis debe ser dada por un experto no sé no sé quién habló no me parece que había un micrófono abierto había un micrófono abierto bueno bueno me das un par de vueltas la idea es que te queden bien bien crocantes cuando vos ves que ya está todo bien medio cocido pero sigue firme en este momento le vas a incorporar las pastas que teníamos ya frías para simplemente para levantar el calor y levantar ese sabor ahí le damos un par de vueltas acá no agregamos nada de aceite no es necesario directamente le damos unas vueltas se activamos un poco para que las pastas se empiecen a calentar y se empiecen a mezclar con el resto de los ingredientes y en este momento podríamos por ejemplo de todos los demás si lo quiero medio picante le puedo agregar un poco de páprica o le puedo agregar un poco de ají de ají molido lo quiero más tipo más me quiero ir más a algo más exótico como irme a México le pones un poco de cilantro picado y le da una frescura especial te tiene que gustar el cilantro porque el cilantro es fuerte es invasivo y hay mucha gente que no le gusta mucho pero si te gusta en esta combinación va a quedar muy bien y bueno le damos un par de cuantitas más y a último momento antes de sacarlo y servirlo lo que vamos a hacer es agregarles brote de soja los brotes de soja que estén crudos no quiero que se cocinen simplemente pueden levantar un poco de temperatura como las pastas pero no quiero que se cocinen simplemente que se mezclen un poco y está perfecto ahí entonces con el mismo calor de la comida que ya tiene la comida por estar salteándose el brote de soja se va a entibiar y no te va a enfriar el plato y una vez que terminamos acá terminamos acá y lo vamos a servir bueno obviamente acá es igual un plato como para ahí para dos o tres personas no es para mí solo esto no pero bueno esto es una buena combinación como para poder hacer y que quede bien y para tanto decorar como para sumarle a este plato tenemos también semillas que las semillas las que podemos hacer ya están tostadas acá tenemos de chía sésamo y lino tenemos acá que lo que tenés que hacer es mismo wok o una sartén sin aceite sin nada pones a calentar y antes que estés muy caliente volcás todas las semillas y las empiezas a mover siempre en movimiento porque si vos lo dejás se te van a quemar entonces siempre en movimiento y es muy rápido al cocinarlo ya las mismas semillas empiezan a desprender los aceites esenciales que tienen y al mismo tiempo se empiezan a tostar y entonces sentimos mucho malos sabores y al mismo tiempo podemos incorporar mucho mejor todos los beneficios que tienen estas semillas entonces ponemos un par de semillitas arriba y tenemos terminado un plato un wok de vegetales con poco aceite realmente muy sabroso espectacular como tiene que ser para un día de frío como hoy que te tiende a comer un plato así o no Mechi totalmente es espectacular además la idea cuando pensamos en este plato era bueno justo como dijo Rodrigo que muchas veces uno dice bueno puedo comer pastas no puedo comer pastas me va a hacer subir la glucemia y bueno lo que siempre decimos es combinarlo con fibra en este caso obviamente con vegetales y las fibras que nos traen las semillas que son las que nos van a ayudar a bajar el índice glucémico de las pastas y un truquito que fue lo que comentó Rodrigo con esto de las pastas que estaban guardadas en la heladera cuando nosotros cocinamos el almidón que viene adentro de las pastas lo mismo puede pasar con la papa o la batata y los dejamos enfriar en la heladera como mínimo tres horas idealmente un poquito más se forma algo que se llama almidón resistente que funciona como una fibra o sea el almidón que está presente en estos productos en la papa, batata y en las pastas se va a como gelatinizar y mismo que aunque nosotros después lo calentemos como pasó acá en la sartén ese almidón que está gelatinizado va a funcionar como una fibra y no lo vamos a absorber tan rápidamente o sea se absorbe más lentamente y es una forma más de poder bajar el índice glucémico así que bueno espectacular el plato este con fibra con almidón resistente con semillas y la idea también de las semillas que vos mencionaste esto de la tostación es lo que llamamos uno de los procesos de la activación de las semillas que las hacen después mucho más biodisponibles o sea mucho más disponibles para nuestras enzimas del tubo digestivo para poder digerirlas y absorber mejor todos sus nutrientes perfecto y cuántas horas me habías contado cuántas horas se necesitan de dejar enfriar las pastas para esto mínimo tres idealmente toda la noche si las dejamos toda la noche para el día siguiente espectacular mucho mejor pero si nos olvidamos o sea a la mañana ponemos las pastas las dejamos enfriar y en tres horas podemos consumirlas que va a ser mucho mejor exactamente perfecto bueno mientras que yo estaba cocinando esto ustedes vieron que yo al principio utilicé esto ¿qué es esto? bueno cuando nosotros pensamos en poner en utilizar poco aceite muchas veces lo que hacemos es agarrar directamente el pote y volcamos aceite y después agarramos una servilleta y la limpiamos bueno la idea de eso es justamente consumir menos aceite pero también ¿cuánto cuesta hoy medio día el aceite? está bastante claro entonces tener que tirar tanto aceite acá para después barrerlo no tiene mucho sentido y también lo que está caro son los sprays de aceite los aerosoles de aceite bueno entonces yo lo que les voy a enseñar ahora es una combinación de condimentos para poder hacer un aceite propio de spray pero que sea casero y que sea más económico entonces lo que vas a hacer es porcionar el aceite como para que no tenga tanta cantidad de aceite y al mismo tiempo vas a poder saborizarlo que es lo que nosotros queremos hacer también en todo lo que sean estos condimentos estas comidas la idea es que tengan mucho sabor porque si vamos a utilizar nada de sodio la idea de esto es justamente darle sabor por otro lado lo que queremos lograr nosotros otra cosa el tema de las pastas me quedé con lo anterior también yo acá tengo estos que son de de porotos negros son pastas de porotos negros no sé si nos querés contar también además qué tipo de pastas se pueden llegar a consumir habíamos hablado eso otra vez me acabo de acordar porque lo vi porque las pastas tradicionales que son las de trigo son las que tenemos que hacer después el resto de las pastas se pueden consumir bien como es la cosa totalmente está buena la aclaración estamos acostumbrados a las pastas de harina blanca las pastas de trigo que encontramos en el supermercado y ahora también en el supermercado podemos encontrar pastas de legumbres que se hacen en vez de con harina de trigo con harina de legumbres que van a tener un índice glucémico mucho más bajo porque tienen más proteínas tienen más fibras lo cual puede ser un gran beneficio así como mostró estas rodrigos también existen hay de arvejas hay de garbanzos hay de distintos tipos el costo es un poquito más elevado por eso está bueno también la otra opción que vimos combinando con fibra y el método este de ponerlo en la heladera pero sí es una gran alternativa si nos podemos buscar estas pastas de legumbres vamos a sumar estos beneficios además de que tienen mucha más fibra exactamente y les puedo asegurar una cosa yo soy de chef acá y yo he probado y no puedo mentirles una cosa la pasta de trigo va a tener mucha más elasticidad ustedes cuando encuentren este tipo de pastas son como como que se rompen más fácil al estar cocidas no tienen no tienen la elasticidad que tienen las pastas tradicionales pero es como cuando las comes es como que sentís si bien son un poco más caras realmente está bueno porque estás comiendo algo distinto entonces poder alguna vez hacer la técnica que te enseñamos recién de dejarla en friar y comer pastas tradicionales pero tenete de estas como para aparte cuando tengas ganas de comer pastas pero algo distinto poder consumirlas no vas a encontrarlas igual la verdad que no son iguales iguales pero realmente es una combinación es una es una una opción que realmente queda muy bien y además son mucho más sabrosas que estas porque obviamente cada uno de las legumbres le aporta un sabor distinto a lo que es el trigo el trigo es como más neutro estas de poroto negro por ejemplo son muy sabrosas tenés poroto rojo tenés de arvejas hay un montón de pastas distintas que le aportan también sabor y están muy buenas como opción así que anútenlo porque está buena está buena así bueno lo que estábamos diciendo acá también es el tema de los aceites ¿cómo hacemos nuestro propio aceite? primero tenés que conseguir uno de estos sprays que se consiguen en todos lados de todos los que venden de todos los lugares que venden de todos te venden de estos así que está bueno en cualquier lugar también de fiesta salón de fiesta también te los venden bueno conseguís uno de estos y la idea de esto es poder saborizarlo ¿cómo? podés hacerlo con aceite de oliva podés hacerlo con aceite más neutro de girasol por ejemplo pero lo que vas a hacer es agarrás ajo el famoso ajo de cracé ajo aplastado que lo que vamos a hacer es ponemos ahí un golpecito chiquito y al cortarle la punta ya se pela directamente solo no hace falta llenarse los dedos con olor a ajo y lo que te voy a recomendar es ¿puedes poner el ajo entero? sí pasa que si lo pones entero va a tardar más en saborizarlo entonces lo que vas a hacer es cortarlo en dos o tres ya cuando lo cortás ahí en dos o tres ya toda la superficie que vos cortaste vas a ver que está más como si fuera más mojadita está húmeda eso significa que el ajo está empezando a desprender el sabor y va a combinarse mucho más rápido con el resto de los aceites con el aceite que le pongas y yo te doy un consejo podés ponerle tomillo a mí me gusta mucho ponerle romero por ejemplo acá hagas una una ramita de romero más o menos le calculás el tamaño y lo vas a incorporar acá ahora te recomiendo algo viste cuando nosotros realzamos con las semillas que realzamos tostándolo bueno el romero si le das un par de golpecitos también empezás a activar ahí o rasparlo un poco lo activás y se siente mucho más fuerte empieza a desprender mucho más el sabor y los aromas que tiene entonces siempre que agarrás le das un par de golpe y lo pones adentro y lo que vamos a hacer es llenar esto con aceite directamente es una pavada o sea no estoy enseñando ninguna técnica rara ni nada pero realmente esto después te va lo va a ayudar a poder cocinar con mucho más sabor y ya tenés preparado y al mismo tiempo tenés preparado tu spray como para no consumir tanto aceite y no gastar tanto aceite que está caro y realmente está bueno en esta época poder aprender técnicas para ahorrar un poco entonces ya cuando lo hacés así ya tenés y empiezas a saborizar te querés poner más ajo podés para qué para que sea más rápido el proceso si vos lo vas a hacer y lo vas a dejar para el otro día con un diente de ajo te puedo asegurar que ya va a tomar todo el aceite va a tomar el sabor o sea no es necesario meterle una cabeza de ajo entero con un diente está perfecto lo mismo con la ramita de romero vos déjalo así por lo menos 24 horas ya va a tener sabor de acá a mañana a la mañana va a tener un poco de sabor a ajo pero cuanto más lo deje más tiempo más sabor va a empezar a incorporar entonces y esto encima lo podés guardar y lo podés tener no te digo todo un año pero ya por más que tenga productos frescos el aceite lo va a conservar al mismo tiempo va a quedar muy bien y el aceite va a tener mucho sabor entonces esto es una buena forma para poder hacer tanto aceites de oliva como a lo mejor un aceite más neutro como un girasol que meche nos va a contar también las diferencias entre la oliva y el girasol y cuáles son inconvenientes y de qué forma poder consumirlo mejor bueno ideal o sea espectacular esta propuesta para controlar las cantidades para saborizar encontrarle otra vuelta a nuevos sabores y bueno como dijimos está buenísima tenemos las dos propuestas del aceite de oliva que muchas veces lo podemos usar para condimentar preparaciones y dar este sabor especial y vamos a tener las grasas buenas que son los omega 9 que nos ayudan a tener bien el colesterol y por otro lado el aceite común también o sea el aceite tradicional de girasol o de maíz para aquellos que no les gusta un sabor tan invasivo quizás como el oliva es otra alternativa y también nos aportan grasas buenas son la fuente de las grasas omega 3 omega 6 que necesitamos también para cuidar la salud de nuestro corazón así que bienvenidas sean las dos propuestas bueno acá Rodrigo en el chat van poniendo todos que rico excelente muchas gracias están todos muy contentos con todas tus propuestas y nos preguntan qué pasaba con las pastas de trigo integral aprovechamos a contestar acá buenísimo si compramos pastas de trigo integral porque van a tener más fibra así que es otra herramienta más también que tenemos para ayudarnos a que no nos suba tan rápido la glucemia y también preguntan por los fideos de arroz bueno los fideos de arroz tienen la misma cantidad de hidratos de carbono que los fideos comunes así que tendrán la particularidad de que sirven para aquellas personas que además tienen seriaquía o que tienen que comer sin gluten otra propuesta también que no dijimos que los fideos de legumbres podemos encontrar los que tengan el loguito también pueden ser aptos celíacos tienen esta particularidad positiva para aquellos que no pueden comer los de trigo es verdad es verdad y el tema de los aceites ahí hay bueno lo hablamos nosotros que está bueno porque las dudas que yo tengo a veces está bueno porque la gente a lo mejor también la tiene en la casa o está mal informada o falsamente informada como ocurrió los tipos de aceites el de coco por ejemplo que tanto hay una pelea entre qué sano qué no qué es veneno y se dice 20 cosas distintas qué le podemos decir a la gente de ese tipo de aceites bueno está muy buena tu pregunta porque además es un producto carísimo y muchas veces la gente gasta pensando que es un beneficio para la salud la realidad es que el aceite de coco lo que tiene es principalmente grasas saturadas cuando nosotros hablamos de grasas saturadas son esas grasas que asociamos a las que vienen de origen animal las que están en la carne en la manteca en la crema entonces simplemente es como se consume por un tema de gusto es como si yo estuviese reemplazando manteca por aceite de coco no tiene un beneficio especial para la salud así que en realidad sigamos usando los aceites vegetales que vimos recién y en todo caso si uno lo quiere usar excepcionalmente por un tema de gusto bueno tener en cuenta que tiene esa particularidad aceite de sésamo todo tipo de aceites o son más o menos también de todo por la misma línea los aceites de las semillas son todos muy buenos todos tienen las grasas buenas propias de las semillas y esto acá nos dirás vos pero yo sé que el aceite de sésamo tengo entendido que es un gran saborizante o que es digamos que está buenísimo como quien dice es un antes y un después se utiliza mucho para la comida asiática para todos los que sean los wok salteados se usa mucho viste que mucha gente cocina en la casa y dice no le encuentro nunca encuentro el sabor no hago lo no me queda igual porque no sé qué porque no usan justamente es una combinación de aceite de coco una salsa de ostras se llama también que se le suele poner que eso se le pone una cucharadita que lo suele utilizar y jengibre rallado ok perdón ahora si entendí mal ¿el aceite de coco o el de sésamo el que estabas diciendo? no el de sésamo dije coco ah el de sésamo listo sí ah no el de sésamo no 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 por eso no la combinación para que pase un plato así un wok es para que le salga igual al que compran en la casita china que ustedes comen que les gusta es aceite de sésamo jengibre rallado y salsa de ostras que la salsa de ostras es como para hacerlo igual pero si no se lo pones va muy bien igual y va a quedar muy parecido igual a porque la salsa de ostras no se consigue tan fácilmente van a tener que ir al barrio chino en algún lugar que ya se consiga pero el aceite de sésamo sí se consigue en varios lugares en un montón de lugares distintos y el jengibre también en cualquier vergüenza de barrio también en el medio día se consigue fácilmente así que está bueno el jengibre aporta también para los que no para los que quieren aportar mucho sabor te da picor por un lado cítrico por otro fresco o sea realmente para un boca así por ejemplo te haría muy bien rallar un poquito de jengibre y siempre el jengibre es una raíz que es a limonada y siempre es una cabecita nada más es una puntita que se le pone apenas porque también con muy poco de jengibre se sazona muy muy bien y queda bueno ahora si ustedes quieren guardarlo el jengibre lo que pueden hacer es porcionarlo y lo pueden llevar a frizar entonces cuando una vez que lo frizan después lo van sacando de a pedacitos y lo rayan no dejan que se desfrize sino que así como está frizado lo rayan sobre la comida y lo saltean y así les dura más porque la raíz si la ponen en el si esta raíz de jengibre se la ponen en la heladera y se olvidan de utilizarlo se va a chicharrar y a lo mejor es una buena forma de conservarlo y que puedas utilizarlo siempre así que está bueno perfecto Rodri antes de que pasemos hay algunas otras preguntitas acá acá alguien comentó muy bien Cristina por más de que sean integrales las pastas siempre debemos cuidar las porciones lógicamente esto nosotros acá hacemos esta propuesta cada uno con su profesional de la salud decide las porciones de pastas por la cantidad de hidratos de carbono que vayamos a consumir acá presentamos cómo combinarlo y preguntan por el aceite de girasol porque tiene mucho omega 6 y no es conveniente está buena tu pregunta Mercedes también en realidad nosotros los argentinos tendemos a consumir un poco de omega 6 como naturalmente porque está como ya vimos presente en los aceites ese no es el problema lo que nosotros tenemos que sumar son las grasas omega 3 porque es la relación entre los omega 6 y los omega 3 los que cuida la salud cardiovascular que ahora en un ratito vamos a ver con Rodrigo otras opciones en las que también podemos incorporar omega 3 así que les contamos eso en un ratito y bueno están todos acá contentos con las recetas bueno piden la receta que ya la estamos viendo acá y además esto va a quedar grabado así que ahora sí seguimos entonces dale bueno y si quieren recetas tenemos ahora reunión de amigos por ejemplo tenemos una reunión de amigos y siempre cuando los recibís siempre te reciben con picada salame jamón queso una cantidad de sodio una cantidad de grasa tremenda que realmente no es sano y no nos conviene ¿qué es lo que les hago? ¿qué es lo que hago yo cuando tengo invitados? y esto es real no estoy inventándolo para la charla de hoy esto lo hago en serio y lo hago en serio agarro zanahoria en crudo y agarro apio en crudo sin hacerle nada los corto en bastoncitos como ven acá y lo que hago es hago unos tips de queso crema o los hago a veces con zanahoria que es previamente hervida que tengo acá que se los voy a enseñar ahora así que si tienen invitados y después les quieren dar algo cuando llegan a una picada saludable les doy un par de ejemplos para poder hacerlo saludable y que realmente funciona porque obviamente yo arranco con esto después siempre si hay una picada o algo terminan atacando el salame todo porque pueden y porque no tienen problema y porque ya está porque está pero les puedo asegurar que cuando yo los inicio con esto no queda ningún bastoncito porque realmente es muy sabroso y queda muy muy bien entonces anoten esta idea porque realmente para una picada saludable para poder recibir y que sea algo saludable como nosotros estamos buscando es muy buena idea además son muy sencillas no voy a hacer una receta que sea muy difícil pero realmente están muy buenas y la combinación está buena el queso crema con verdeo no falla ese lo conocen es el que el que hacemos el que siempre les enseña que están en los restaurantes que te sirven la bandita con un poquito de queso te ponían eso a veces muchas veces lo licúan y por eso está medio verde el color y no se les nota pero realmente es invasivo la cebolla de verdeo y queda muy bien con nuestro queso crema entonces tenemos por ejemplo el queso crema acá que la idea es picar el verdeo y el verdeo lo vamos a utilizar para así en crudo no lo voy a saltear en este caso pero si vos el verdeo decís no por ejemplo tenés una cita romántica y en la cita romántica no querés tener olor a cebolla tal vez lo que vas a hacer este mismo verdeo vas a hacer como hacemos siempre vas a utilizar el aceite que te enseñé un poquito vas a pasar una cervellera como para que no sea mucho aceite y lo vas a llevar a saltear un poco cuando vos lo salteas un poco el verdeo baja mucho esta acidez que tiene al mismo tiempo lo vas a digerir mucho más fácil y no te va a quedar el sabor de lo que es la cebolla cruda en boca entonces va a estar muy bueno a mi me gusta realmente y hoy no tengo ninguna cita romántica así que lo voy a poner directamente así como viene y la idea de esto es muy fácil es simplemente queso crema bajo en grasa le ponemos un poquito de verdeo así ya está bien esto ya es uno pero si yo le quiero dar un toque distinto agarro un poquito de cilantro apenas y pico cilantro un poquito acá ahí como si fuera perejil ahí el cilantro y le incorporo un poquitito de cilantro que le va a aportar una acidez un sabor cítrico que va a quedar espectacular para esta combinación y para este y ahí simplemente es mezclar esto ahí si le quieren poner a este queso crema algún condimento puede ir también por ejemplo no sé si tienen no el ajo que tengo yo acá que tiene que ir anulado porque ese lo vas a mordir y no se va a llegar a hidratar y no va a quedar bien pero si conseguís el ajo en polvo por ejemplo un poquito de ajo en polvo le podés agregar un poquito de ajo siempre cuando no tengas una cita romántica porque si no le metes cebolla es como que no es la mejor combinación pero bueno y ahí llevamos todos los tipos de tips hoy tips para todo tenemos hasta para la cita romántica es viernes hoy así que los viernes tenemos que hacer tips para todos los estilos porque tenemos que aprovechar el fin de semana así que ahí va y vamos a mezclar esto ya con esto ahí tenemos un dip que queda muy muy bien le querés poner un poquito de pimienta al momento este le ponés un poco de pimienta por arriba para que sea más fuerte está bueno y dejás el pimentero al lado entonces cada vez que sirve varias veces cuando ya no queda nada le tirás un poquito más de pimienta porque la pimienta tiene algo particular ustedes vieron que en los restaurantes vienen siempre con el pimentero largo no solamente para enfrentar a que tienen pimenteros largos ni grandes sino que además lo que hacen es te lo muelen en el momento delante tuyo eso porque todo lo que es las pimientas son son condimentos que son aromáticos también entonces es muy importante sentir el aroma al mismo tiempo de consumirlos para poder sentir empaladar el sabor de la pimienta el picor de la pimienta pero la parte de aroma es importante también entonces cada tanto ir poniendo arriba también va a ayudar a que se sienta el olor a pimienta y ayude también al dip con la zanahoria para poder comer y que tenga sabor y encontrarles ese sabor entonces le vamos a poner pimienta y lo que podemos ponerle también sobre esto es poner las semillitas por arriba que van a decorar y al mismo tiempo aportamos también un montón de aceites que están muy buenos para poder alimentar este es el dip número uno que sería nuestro queso crema espectacular para poder justo ahí preguntan qué queso crema es más recomendable y la propuesta es elegir cualquiera de los que son bajos en grasa reducidos en grasa vamos a buscar como hicimos la vez pasada que dijimos que tenga menos de 3 gramos de grasa por porción ahí ya nos va a ayudar para hacer una mejor selección la mayoría de los quesos blancos son siempre bajos en sodio así que eso no es un problema cuando son descremados así que bienvenido seas comprar cualquier queso blanco descremado muy bien hay alguna otra pregunta y después acá mira acá hablar un poquito de los aceites para freír y preguntas qué pasa con el girasol alto leico y el aceite de oliva ahí te escucho lo que contás vos y después yo agrego alguna otra cosita nutricional no 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 porque ya el listo número uno está listo si quieres poner pimentón por ejemplo un pimentón ahumado le quedaría muy bien acá le da un sabor ahumado también aporta un sabor distinto y al mismo tiempo lo dulce del pimentón y lo ahumado van a quedar muy bien para un dip de este estilo así que le puedes poner aquí molido para hacerlo más picante páprica para hacerlo más picante pimentón ahumado para ahumarlo un poco le podés poner también un poquito un poquito más de más de de tomillo si te gusta el tomillo va a quedar bien también pero bueno ya con esto son un montón de obviamente después ir probando lo que te gusta a vos e ir sumándole pero el dip número uno está terminado así que si quieres contarnos para poner la pregunta las dudas que tengan y pasamos al último dip ya que estaban hablando de los aceites el aceite de girasol alto oleico es un aceite que tiene las mismas o grasas muy parecidas a las del oliva es el omega 9 y tiene una buena propuesta de precios mucho más económico y el sabor para aquel que no le gusta el sabor del aceite de oliva mismo también para los chicos es una buena alternativa así que si queremos usar ese aceite para condimentar en casa genial preguntan por aceites para freír en realidad obviamente nosotros tratamos de evitar las frituras si eventualmente fuésemos a hacer una fritura lo importante en realidad es poner mayor cantidad de aceite porque esto acá me dirás vos Rodrigo si uno pone para freír no estoy hablando si uno pone poco es como que el alimento tarda mucho más en cocinarse esto es así no solo eso mucha gente esto lo decimos siempre porque mucha gente comete el error de no, no quiero usar tanto aceite porque no quiero que esté mal entonces le ponen un chorro de aceite y queda en la mitad sumergido otra mitad no y lo terminan cocinando eso es un error muy grave porque para empezar tarda más en cocinarse para seguir termina tomando mucho más aceite de las piezas que estemos freyendo que si lo sumergimos directamente entonces todo lo que sea freír que no es lo aconsejable igual como está contando bien Mechi siempre que sea hay que sumergir o sea lo que sea frito tiene que sumergirse en aceite entonces se cocina más rápido lo puedes sacar y absorbe mucho menos aceite que si lo ponemos directamente como mucha gente cree que es tirar aceite ponerlo de repente se absorbe el aceite ¿qué pasó? desapareció entonces le meto más aceite lo doy vuelta entonces estás cortando estás cortando la cocción porque le estás tirando aceite frío arriba estás incorporando demasiado aceite todo ese aceite que desaparece no es agua no se evapora el aceite no evapora lo que hace es absorber la comida entonces estás comiéndotelo entonces siempre conviene sumergirla en buena cantidad de aceite sacarlo y escurrirlo bien en un papel que absorbe sacarle todo el exceso de aceite que tenga exactamente perfecto muy bien estamos bien con las preguntas así que vamos a ir al otro dip entonces bueno dale entonces este es el dip número uno ahora si nosotros tenemos tostaditas por ejemplo Mechi algunas tostaditas de arroz o algo así o sea esas podemos comer podemos poner una picada saludable de tostaditas de arroz o no bueno lo podemos hacer como siempre son hidratos de carbono entonces cada uno según su plan contará la cantidad pero si lo que tienen de bueno es que frente a las otras galletitas que vimos en el taller anterior no tienen contenido de grasa y de estas grasas que siempre tienen las versiones de las galletitas que suelen ser grasa vacuna grasas no convenientes así que es una buena alternativa siempre y cuando considerando la cantidad que vamos a comer perfecto entonces para estas galletas de arroz que nosotros pongamos que para acompañar esta picada podemos hacer uno con zanahoria lo que vamos a hacer es cortar zanahoria de un tamaño que se vean rápido que se cocinen rápido las vas a llevar a hervor lo hervís bien y lo que vas a hacer puedes hervirlo con un diente de ajo agarrás un diente de ajo pones en el agua y lo cocinás con el diente de ajo entonces va a tomar el sabor también un poquito del ajo y va a ser el lipe que va a tener mucho más sabor que si vos lo hervís directamente en agua sin nada entonces ya le aportamos un poco de sabor con el ajo un poco de sabor con el ajo ponemos las zanahorias le vamos a agregar un poco de queso crema también ahí como para poder sumar que esto se lo sumo yo y si vos querés hacerlo sin queso crema queda bien también pero a mí me gustan estos tipos de dip que lo que se mezclen con el queso crema bajo en grasa y bajo en sodio entonces va a quedar bien ahí le pusimos ajo nosotros ya le pusimos ajo si no si no si tuvieras que ponerle ajo agarras un dientito de ajo y le vas a poner el dientito de ajo acá directamente o podés saltear el ajo primero un poco para también bajarle después el sabor del ajo también que después te quede en boca lo salteas un poco y lo llevas directamente acá dentro para poder texturarlo nosotros como en este caso yo ya lo había lo había cocinado con ajo ya tiene sabor pero no necesito y lo que voy a poner este un condimento que le queda muy bien para este tipo de dip y a la zanahoria es curry justamente que habíamos hablado acá antes para el pollo ponemos curry que es una mezcla de más de 25 especias un poquitito de curry acá piensen que el curry es invasivo así que no le pongan mucho con una puntita así de una cucharadita de café ya es un montón esto es mucho una puntita así que se vea bien ya va a condimentar un montón porque tiene es muy fuerte es muy invasivo entonces va a quedar muy bien y lo que vamos a hacer es agarrar un poquito de aceite de oliva si no te gusta la oliva o te parece que es muy caro puedes hacerlo con aceite un aceite más de que la sol un aceite neutro pero bueno o si si quieres hacerlo con aceite de sésamo es también un poquito caro pero queda muy bien también el aceite de sésamo ahí empezamos primero procesamos un poco y una vez que empezó a procesar que ya viste que está casi todo procesado vamos a emulsionar con aceite de oliva yo soy fanático del aceite de oliva o sea yo te puedo decir que va a aportar un sabor especial que va a quedar bien ahora eso como les dije bien todos los ejemplos que estuvimos viendo son a gusto mío y a gusto de lo que yo creo que le puede gustar a la gente vos en particularmente hacelo con el que te gusta de vos obviamente ¿no? bueno si no tenés un mixer de esto lo puedes hacer en licuadora tranquilamente o con una procesadora en tu casa también lo vas a hacer tranquilamente ¿no? pero bueno eso depende de lo que tengas en tu casa y la facilidad que vos tengas ahí va vamos con esto es como queda quedas como aireado quedas queremos voy a ir para allá para que lo vean más pues la verdad que es para verse esto espectacular está buenísimo bueno y con esto ya tenemos el último dip que lo dejamos acá y esto por ejemplo lo podemos mojar con un poquito de el sabor que le aporta el curry les digo que ya la misma la misma sal que ya tiene la zanahoria las sales naturales que tiene la zanahoria el sabor que tiene el curry el oliva que aporta también sabor el ajo que aporta un poco de sabor no te das cuenta que no tiene sal no sabe lo bueno que está así que esto es un buen dip como para poder aprovecharlo y poder mecharlo en nuestra picada que debería ser la picada saludable que hagamos a nuestra gente y que funcione porque la verdad que tiene que funcionar totalmente me parece espectacular la propuesta acá Rodrigo me están comentando por los tiempos que corren para que hagamos la aclaración las picadas es verdad que tienden a ser bueno son amigos familia o sea todos compartimos platos o agarramos alimentos y volvemos a poner en un dip donde pusieron todos así que precaución obviamente cada uno puede en estos momentos agarrar platito individual platitos chiquitos cada uno se sirve ahí y come de ahí para no estar compartiendo mano y boca con los diferentes comensales en el tiempo que corre es mejor aclararlo eso con la duda bueno con un dip así lo que puede hacer es una cucharada en cada plato y que cada uno puede colocar su plato obviamente eso es la técnica que cada uno quiere utilizar es bienvenida y está perfecto totalmente espectacular muy bien acá preguntan si no tenemos curry ¿qué le podemos poner? y a un dip así por ejemplo pimienta le queda muy bien un también pimentón ahumado con la zanahoria te ahumbo un poco la zanahoria va a quedar muy rico muy bien si ustedes quieren hacer a lo mejor algo si no no quieren usar curry quieren que sea más fuerte las zanahorias agarran una plancha la plancha de los bifes para comer para hacer la carne y cortan lonjas de la zanahoria y las las cocinan directamente vuelta y vuelta hasta que se doren bien en la en la sartén en vez de hervirlos en esta en esta plancha en vez de hervirlos y ahí cuando después cuando los cocinen cuando lo 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 procesen lo que va a pasar es que va a quedar también medio ese ahumado ese saborcito tostado que le da esta cocción que va a quedar muy bien también y le pongo a poner un poco de cúrcuma que da muy bien y en realidad la combinación que a ustedes les guste obviamente yo acá les puedo decir que le pongan perejil que le pongan pimienta la pimienta va a realzar y le va a dar un picor especial para darle buen sabor fuerte también ya que no estamos utilizando sal semillas obviamente este dip ponerle las semillitas tostadas por arriba queda buenísimo y si vos querés ponerle las semillas y procesarlo con semillas le va a aportar un sabor también cuando están tostadas y queda espectacular perfecto espectacular acá nos preguntan bueno si se pueden hacer me quedó una pregunta de las pastas con garbanzos hay pastas de garbanzos de las que se pueden comprar sí perfecto así que eso genial preguntan por la manteca ser entiendo que será la manteca light bueno ahí aclaramos que en realidad está reducida en grasas y digamos todo es en comparación a que si yo venía consumiendo manteca común y paso una manteca reducida en grasas bueno es un beneficio para mi salud ahora si no tenía el hábito no conviene estar incorporándola y por ahora estamos bien ahí entonces con las preguntas de chat Mechi una cosa que está buena vos que ya les enseñaste a leer las etiquetas como bien decía que cuando lees etiquetas que ahora es divertido no es que es divertido es que ahora una vez que entendés cómo leerla es como que ya cambia la cosa vos te ves numeritos ves cosas no entendés nada cuando empezás a entender lo que estás viendo es entretenido saber que estás consumiendo y es bueno que la gente sepa que lo que dice el light no es que es light o sea te lo venden como light y con un paquete verde pero en realidad lo que es está reducido en grasa o reducido en sodio pero no es que es libre de entonces hay que tener cuidado a la venta engañoso también de lo light porque lo light no es que sea algo saludable sino que lo light es que tienen reducido en ciertas cosas que a lo mejor es lo que uno busca tenga menos grasa tenga menos sodio pero no significa que sea saludable exactamente estuvimos charlando un poquito de eso la vez pasada y tal cual es como que leerle etiquetas te da el poder para tomar mejores decisiones exactamente por más que diga light lean las etiquetas que ahí se van a dar cuenta realmente cuál light es y si es lo que están buscando ustedes o no bien perfecto y bueno creo que por acá estamos bien preguntan de vuelta por el aceite de girasol es cierto que para cocinar no se puede usar el aceite de girasol porque se oxida bueno acá yo cuento y después Rodrigo contame vos a ver qué pensás en realidad todos los aceites cuando están expuestos al calor empiezan un proceso de oxidación y en la medida que más tiempo pasan en el fuego pueden hasta humear digamos eso ya es un aceite como quemado pero dentro de los aceites el que tolera más calor es el aceite de girasol en comparación por ejemplo a un aceite de oliva ¿esto es así? sí sí es así ok sí sí de hecho se quema se quema o sea necesita una temperatura mucho más elevada tanto como la manteca como el aceite de oliva o el aceite pero al mismo tiempo si empezó a ahumar ya ahí ya no está bueno porque ya se quemó un poco se quemó el aceite y se oxida mucho más rápido mucha gente dice ¿cuántas veces se puede utilizar? la realidad es que el aceite una vez que se fríe ya lo freí ya lo contaminaste lo mejor es es desecharlo y buscar uno nuevo pero bueno la realidad es esa después de unos tiempos que corren también que no hay plata que te dicen pero vos asperazos rico que tirás todo bueno usalo alguna vez más si querés lo filtras bien bien filtrado lo podés guardar bien y utilizarlo reutilizarlo pero la verdad no es lo aconsejable lo aconsejable es una vez que se fríe ya logró superar la temperatura que toleraba porque por algo también queda con ese color más oscuro mismo se contaminó con la comida que cocinaste y lo mejor yo recomiendo que a lo mejor se retire se descarte y se utiliza el nuevo aceite más si nos estamos cuidando ¿no? o sea alguien que no tiene ningún problema puede llegar a hacer algo así pero si nos estamos cuidando mejor cuidemos totalmente y además ya estuvimos viendo alternativas para poder cocinar usando la mínima cantidad de aceite y además cuando las grasas se oxidan pierden esta particularidad antioxidante que tienen perdemos la vitamina E también son cosas que no nos conviene obviamente exponer al calor a las grasas y usar lo mínimo indispensable que necesitemos para cocinar como estuvimos viendo hoy perfecto no sé si hay alguna otra pregunta y por ahora de preguntas estamos bien y me había quedado nosotros habíamos estado charlando acerca dijimos en las picadas que podíamos poner algunas frutas secas también ah mirá una alternativa mirá tengo acá perfecto acá por ejemplo nueces ¿cómo tostar las nueces? ¿cómo hacemos para tostar nueces? ¿cómo hacemos? porque yo bueno muchos amigos de repente veo que se ponen a tostar mirá yo también las puesto y veo que tiran aceite en la sartén no 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 me arruinen las nueces las nueces ya tienen un montón de aceite propio entonces la idea es las nueces así como están enteras directamente en una sartén o en un wok en lo que tengan al fuego sin nada sin aceite sin sal sin absolutamente nada los ponen ahí y dejan que vayan a poquito tostando secas a tanto le das unas vueltitas y los tostás entonces como para esta picada saludable tenemos estas nueces que ya tienen un aroma tostado realmente riquísimo realza el sabor y realza también todos los aceites naturales que quedan muy bien y esto para por ejemplo el dip de zanahoria queda buenísimo 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 y además acá aprovechamos para aclarar que las nueces cuando hablábamos de las grasas las nueces son una fuente de origen vegetal de omega 3 que si no muchas veces caemos en decir uy yo no como pescado de qué manera puedo incorporar omega 3 en mi alimentación bueno las nueces gran fuente de omega 3 las semillas de chía y de lino también otra fuente muy importante de omega 3 y estas estrategias que estuvimos viendo también de la tostación que nos hace más disponibles también los nutrientes que tienen las frutas secas y las semillas así que bienvenido y acá tengo yo una pregunta cuando tostás las nueces o las semillas las podés guardar después en un frasco cuánto tiempo te duran eso no es un problema no, a ver si una vez que las tostás primero dejás que se enfríen mucha gente a lo mejor las tosta y las vuelca directamente adentro del frasco no hagan eso porque se van a humedecer y además se pueden llegar a levantar hongos cuando se humedecen es cuando empieza a pasar esto que se llenan de hongos y se vencen más rápido entonces tanto las semillas como lo que serían las nueces o almendras por ejemplo si querés tostar almendras también es válido los tostás bien dejás que se enfríen los ponés en una placa que se enfríen y una vez que están frías recién ahí las guardás y te duran un montón te duran bastante lo mismo en serio o sea igual las semillas duran lo mismo también las semillas te duran no sé durante el mes te puede llegar a durar si están bien guardadas y bien cerradas bien selladas perfecto perfecto y acá me preguntan cuántas nueces por día se pueden comer bueno una porción recomendable de frutas secas es lo que entra en el centro del puño más o menos para las nueces estarán alrededor decimos 20 gramos que pueden ser 7 o 8 mariposas de nueces esa es más o menos la cantidad ahí está perfecta esa porción es un puño es un puñado un puño es lo que se recomienda por día exactamente ahora tenés una mano gigante así o no más o menos ahí las tenés que contar tenés la manita chiquita y también es pero no son dos nueces solas bueno más o menos son 6 entre 6 y 8 nueces mariposas perfecto muy bien bueno creo que estamos sí ya estamos bien con las preguntas la propuesta fue excelente nos llevamos un montón de ideas alguien pedía recordar cuáles eran las especias que quedaban bien con el pescado con el pescado bueno tanto las especias que nosotros vimos acá que son las tradiciones de la de siembra que utilizamos todos que es pimienta perejil ajo pimentón y un poco de tomillo el tomillo siempre en menos cantidad que es más invasivo lo que le queda muy bien es laurel tenemos cilantro el cilantro combina muy bien con los pescados y eneldo el eneldo se consigue no se consigue en todas las verdureras es la realidad pero eneldo queda muy bien si no consigue eneldo deshidratado está bueno también y pueden hacer una combinación de especias como para poder utilizar siempre ya tener guardadas y no tener que andar comprando cada tanto pero eneldo cilantro y laurel quedan muy bien lima y limón también quedan muy bien con el pescado y como bien les dije antes no solamente el jugo sino que la piel o sea lavan bien la lima lavan bien el limón y rayan toda la parte de color no todo el limón hasta llegar al jugo sino que rayan el color cuando ven blanco empiezan a girar y la idea es rayar toda la parte de color para poder darle sabor pero no la parte blanca porque la parte blanca va a aportar un amargor que no va a quedar bien entonces evitemos lo blanco una vez que está lo blanco empiezas a girar 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 hasta que quede toda blanda la lima y utilizamos toda la piel que va a quedar muy bien tanto con pollo como con pescado buenísimo muchas gracias y acá María nos pregunta si qué pasa con la salvia y el pescado ¿quedan bien? si la salvia y el pescado combinan muy bien también salvia queda bien espectacular obviamente como les dije recién eso depende del gusto de cada uno yo estoy diciendo es una buena combinación queda bueno hacer una salsa de con salvia queda muy bien el tema es obviamente también el sabor de cada uno prueben y indaguen un poco pues vayan y prueben mezclen las mezclas ustedes combinan y después van a encontrar cuál es la combinación que más les agrada a ustedes perfecto bueno chicos estamos terminando exactamente espero que les hayan gustado también las ideas si les haya gustado la presentación vos sabés Meche y Rodrigo que yo dije no me quiero morir sin hacer un curso de especias y fue genial genial porque realmente no tenemos formación en especias es lo que más nos falta ¿no es cierto Meche? si totalmente uno dice bueno reemplacemos la sal por especias y no sabemos cómo hacerlo y creo que nos llevamos se nos terminó todo o sea que fue genial espectacular yo quería hacer algunas aclaraciones poquitas lo integral cuando es de trigo agrega fibra insoluble o sea que es bien para mejorar la evacuación intestinal pero no baja mucho el índice glucémico mejora más que nada el intestino nos hace bien a todos pero no baja el índice glucémico lo otro que quería aclararte y esto me parece muy importante en la parte médica el sodio no todas no todas las personas hipertensas son sensibles al sodio hay personas que son muy sensibles y se nota un montón cuando bajan el sodio y hay otras que no soy médica es muy importante que estén bien medicados para la presión arterial no se queden con que saco la sal y todo está tómense la presión menos de 14,9 13,8 o menos ojo porque estamos hablando de riesgo de infarto o de riesgo de ACV y otra cosa que me anoté es que no todas las personas con diabetes son gorditas aunque son la gran mayoría pero los tipos 1 hay muchos flaquitos Mechi y hay deportistas y les tenemos que dar calorías y las calorías las tenemos que dar en grasas buenas porque por tener diabetes también tienen aumentado el riesgo cardiovascular y las grasas buenas son las grasas de las frutas secas de las semillas como dijeron y el omega 9 que está en el aceite de olivón o el girasol alto oleico es muy importante y como esos chicos pueden comer frituras voy a hacer una corrección chicos el aceite más estable al calor es el mono insaturado que es el de oliva nadie va a freír en oliva en Argentina con lo que sale entonces usamos el girasol alto oleico o el de soja que tiene bastante menos omega 6 y un poquito de omega 9 y un poquito de omega 3 el de soja está buenísimo muy barato y se llama Sojola es una de las marcas de supermercado así que para fritura saludable cuando son flaquitos oliva girasol alto oleico o aceite de soja o si les parece el comentario Piola y nada más porque todo lo demás lo dijeron ustedes dos que estuvo genial espectacular muchas gracias una cosita más con el tema de los condimentos cuando nosotros queremos realzar mucho el tema de los condimentos eso que hice yo recién que golpeaba el romero bueno lo mismo lo mismo es por ejemplo si queremos usar orégano por ejemplo o perejil que esté a todos los condimentos deshidratados al momento de utilizarlo una de dos o se les da un par de golpes como para que empiecen también a desprender el aceite todos los aceites especiales o se los raspa o sea manos limpias obviamente los raspás bien y los vas poniendo así raspados y con la misma temperatura que le vas a generar va a quedar mucho más sabroso y va a realzar todo el aroma y el sabor excelente que sencillo ¿no? es muy fácil realmente es muy fácil son pequeños truquitos que ayudan mucho para poder aportar más sabor a lo que estamos haciendo genial genial no puedo creer el cursito que te mandaste de condimentación espero que les guste espero que puedan utilizarlo y que realmente estas combinaciones les guste a ustedes que igualmente indaguen y combinen anímense a combinar a ver que les gusta para que realmente así pueden llegar a encontrar una combinación que les guste más que las que les puedo dar yo y la pueden utilizar y la adoptan como propia buenísimo perfecto bueno muchas gracias anda por ahí la yo ¿sí? ¿sí? sí, sí su día no cocina un pito así que no ahí está bueno como me conocen no puedo decir lo contrario doy fe doy fe Rodrigo Mech y Marcelo a Leo que estoy anotando todo me perdí algo de las especies para la carne y le mandé un mensajito a Leo después pásenmela please como para que me las pase la verdad no, yo no no me gusta cocinar dije bueno a la gente que sí le gusta pero tengo que reconocer algo no me moví de la silla anoté todo mi atención estuvo súper captada súper captada de hecho le estaba preguntando la pregunta que salió por ahí también mañana tengo el cumpleaños de mi hijo esto de los bastoncitos y lo que preparaste me parece maravilloso ¿qué hago con las bolsitas de hechicitos y de palitos que compré? las tengo que dejar de lado no las presento ya directamente ni las presento ni la violencia a un niño no ni para los chicos no la presento me quedo con esta me quedo con esta la cantidad de sodio que tiene la cantidad de sodio que tiene ese tipo de snack es terrible absolutamente absolutamente aparte chicos todo lo industrial usa una grasa que se llama grasa trans que tardamos en darnos cuenta que era peor que la grasa del chorizo peor para el colesterol va al hígado y del hígado sale colesterol a partir de la grasa industrial o sea que es muy importante que esas cosas las tires al tacho de basura no 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 y una cosa más son las de la picada de la picada del snack es lo más caro encima es lo más caro de algo encima te robes o sea que basta de snack a mí me pareció fantástica esa propuesta también porque en un momento como este el hecho de servirnos individualmente también fue abordada esta consulta es algo que realmente para tener en cuenta ¿no? Leo me decía en el chat con vasitos chiquitos de licor ponerlos individuales como para poder sostener esta propuesta que nos han hecho maravillosa gracias y poderla llevar en un momento donde también tenemos que tener un poco más de cuidado bueno Michi maravilloso maravilloso tu aporte y además has dominado la pantalla de una manera increíble con todos tus aportes fantásticas muchísimas gracias gracias a ustedes Madrigo qué decirte me tuve esta hora enganchada vos sabés que o sea tiene que ser muy buena tu así que bueno Rodrigo muchas gracias nos sirvió un montón seguramente más de uno de nosotros más allá de anotarlo lo vamos a poner en práctica señor bienvenido Federación Argentina de Diabetes Llamichi está con nosotros por supuesto me diría que se van integrando bienvenido señor fue un placer tenerte todos los detalles también dominás la cámara que da una maravilla así que entiendo que todos podemos estar súper 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 contentos de este espacio compartido y la verdad les quiero agradecer a toda la gente que estuvo también que estuvo acompañándonos y la verdad que fue un placer un placer enorme nos sentimos honrados de esta propuesta luego bueno se nos acabaron las charlas hay que sentarse y pensar en nuevas se nos acabó este módulo de cuatro charlas nos comprometemos a sentarnos y seguir pensando ¿vale? muchas gracias muchas gracias al laboratorio que nos ha permitido esta propuesta con cada uno de los speakers vamos repasando en un primer encuentro tuvimos al doctor Baroni con el doctor Gabriel Listeroff hablando de diabetes y riesgo cardiovascular segundo encuentro el profesor Sergio Verón con el profesor Nicolás Sanzi hablando de actividad física también este estilo con tips con esto de modernos da y fe que me empecé a mover tercer encuentro Mechi con todo tu aporte en esta lectura de etiquetas que termina siendo que termina siendo entretenida como que nos involucramos más en leerlas Marcelita de la Plaza junto con Mechi llevaron adelante la charla anterior y esta última bueno un placerazo tenerlos Mercedes Rodrigo Marcela de la Plaza y Leo muchísimas muchísimas gracias y a todos ustedes si yo te contara Rodrigo Mechi de los lugares donde nos estamos conectando la verdad el placer sería mucho mayor de distintos lugares de origen estamos acá la virtualidad nos permite estar juntos señores muchísimas muchísimas gracias por este aporte muchísimas gracias por la presencia por los comentarios por las preguntas y por la la buena onda sobre todo la buena onda será hasta una próxima seguramente seguramente muy buen fin de semana cuídense todos ahí están aplaudiendo la propuesta yo creo que así lo vale creo que así lo vale señores buen fin de semana cuidarse muchísimo muchísimo saben ustedes que Federación Argentina de Diabetes la formamos entre todos gracias gracias a todos ustedes chau 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 muchas gracias a todos un placer muchísimas gracias a todos gracias a ustedes chau chau chau